No te vas a reír, ni vas a llorar, vas a aprender de carrerilla, yo te voy a enseñar... Soy el sargento de artillería Hattman, vuestro instructor jefe. A partir de ahora únicamente hablaréis cuando se os hable. Y la primera y la última palabra que saldrá de vuestros sucios picos será ¡Señor! ¿Me entendéis bien, capullos? ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Qué coño! ¡No os oigo! ¡Gritad como si tuvierais huevos! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¿Cómo te llamas, picha floja? ¡Señor! ¡Recluta Brown, señor! Desde ahora te llamas recluta Copo de Nieve. ¿Te gusta el nombre? ¡Señor! ¡Sí, señor! Pues te voy a decir una cosa que no te va a gustar, Copo de Nieve. Aquí en mi cantina no vas a poder comer todos los días pollo frito y sandía. ¡Señor! ¡Sí, señor! ¿Eres tú, John Wey, o soy yo? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién coño lo ha dicho? ¿Dónde está ese comunista de mierda? La maricona soplapollas que acaba de firmar su sentencia de muerte. ¡Nadie, eh! Por lo visto ha sido la reina de los bares. Os voy a triturar. ¡Vais a hacer ejercicio hasta reventar! ¡Vais a hacer instrucción hasta que se os quede el culo como mantequilla! ¿Has sido tú, rata asquerosa? ¡Eh! ¡Señor! ¡No, señor! ¡Eres un cagao y pareces un gusano inmundo! ¡Juro que fuiste tú! ¡Señor! ¡No, señor! ¡Señor! ¡Fui yo, señor! ¡Vaya! ¡No me jodas! ¿Qué tenemos aquí? ¿Un jodido bromista o un bufón? ¡Admiro tu honrader! ¡Sí, coño! ¡Me gustas tanto que te invito a mi casa a tirarte a mi hermana! ¡Solo eres un picha floja! ¡Me quedo con tu nombre! ¡Y me quedo contigo! ¡No te vas a reír! ¡Ni vas a llorar! ¡Vas a aprender de carrerilla! ¡Yo te voy a enseñar! ¡Y ahora levanta! ¡Ponte en pie! ¡Mejor será que no me encabrones! ¡Porque si no te abro la cabeza y te follo hasta el hígado! ¡Señor! ¡Eres un hijoputa! ¡Oh, chivín! ¡Eres un hijoputa! ¡La tienes con ladillas y diminuta! ¡La tienes con ladillas y diminuta! ¡Atención! ¡También! ¡Esta noche! Vais a acostaros con vuestros fusiles y cada uno le dará a su fusil un nombre de mujer porque ese es el único chocho que vais a disfrutar aquí. Se acabó el toqueteo a las braguitas de vuestras asquerosas chavalas y el hurgarles en sus sucios chuminos. ¡Desde ahora! ¡Rezar! ¡Fusil a cuatro pulgadas del pecho pataso! ¡A cuatro pulgadas! ¡Aquí mi fusil! ¡Aquí mi pistola! ¡Uno la tiros! ¡La otra consuela! ¡Aquí mi fusil! ¡Aquí mi pistola! ¡Uno la tiros! ¡La otra consuela! ¡Aquí mi fusil! ¡Aquí mi pistola! ¡Uno la tiros! ¡La otra consuela! ¡Aquí mi fusil! ¡Ala! ¡Rápido! ¡Arriba ese culo, recluta patoso! ¡Muy bien, recluta patoso! ¡No vayas a romperte los huevos subiendo al jodido obstáculo! ¡Si Dios te quisiera allá arriba, te habría levantado el culo con un milagro! ¡No! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Levanta ese culazo patoso! ¡Sí, señor! ¡¿Quieres decirme qué coño te pasa?! ¡Seguro que si allá arriba hubiera un chocho, hace ya un montón de tiempo que habrías llegado! ¡¿A que sí?! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Tienes un culo que parece una tonelada de chicle masticado! ¡Patoso! ¡Tenderas! ¿Quieres hacerme creer que no vas a ser capaz de hacer ni una sola flexión? ¡Vales menos que una mierda pinchada en un palo! ¡Fuera de mi vista! ¡Vamos, arriba! ¡Sube, gordinflón! ¡Rápido, muévete, muévete, patoso! ¡Muévete! ¡Saltando, tactuos, pareces una vieja follando! ¡Tenderas, recluta patoso! ¡Arriba! ¡Eres muy lento! ¡Muévete, muévete! ¡Recluta patoso, ahora no te vayas a caer, no me jodas! ¡Me romperías el corazón! ¡Rápido, sube o baja! ¡Baja ya! ¡Se puede saber a qué coño esperas, recluta patoso! ¡Arriba del todo o abajo! ¡Vamos, muévete! ¡Te vas a dejar colgado! ¡Me oyes! ¡Entonces déjalo ya! ¡Vamos de mierda! ¡Cara de foca! ¡Quítate de en medio! ¡Fuera del obstáculo! ¡Vete de una puta vez de mi obstáculo! ¡Ya! ¡Muévete! ¡Si no, voy a cortarte el pito para que no contamines al resto del mundo! ¡Voy a motivarte, patoso! ¡Aunque sea más difícil que encogérsela a los negros del Congo! ¡Levanta los brazos y déjalos caer! ¡Rápido! ¡Muévete! ¡¿Qué te pasa? ¡Naciste ya hecho un saco de mierda babosa! ¡Gilipollas! ¡O te has entrenado para conseguirlo! ¡Muévete! ¡Rápido! ¡Date prisa! ¡Esta puta guerra va a estar acabada cuando lleguemos allí! ¡Recluta patoso! ¡Muévete! ¡Vas a morirte ahora, puñetero! ¡Que me vas a morir! ¡Camina! ¡Muévete! ¡Rápido! ¡Estás mareado! ¡Vas a desmayarte! ¡La madre que te parió! ¡Me parece que se te ha puesto duro! ¡Arriba! 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 ¡Acabad con las pajas! ¡No me gustan las bajas! ¡Hoy es domingo! Función religiosa a las ocho en punto. ¡Haced las literas y vestidos! ¡Revista de policía en dos minutos! ¡Recluta Cobo y recluta Buffon! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡En cuanto acabáis con las literas, quiero que limpiéis los retretes, cagarrutas! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Quiero que esos retretes queden tan limpios y estén tan higiénicos que la mismísima Virgen María pueda descargar allí con la cabeza muy alta! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Recluta Buffon! ¿Tú crees en la Virgen María? ¡Señor! ¡No, señor! A ver, recluta Buffon, creo que no te he entendido bien. ¡Señor! ¡Lo que dije es no, señor! ¡Señor! ¡Con que no, capullo! ¡Me das ganas de vomitar! ¡Maldito pagano comunista! ¡Como no digas en voz alta que adoras a la Virgen María, voy a hacer papillas con tus tripas! ¡Así que adoras a la Virgen María! ¡No es verdad! ¡Señor, negativo, señor! ¡Recluta Buffon! ¿Qué quieres, ofenderme? ¡Señor, negativo, señor! Señor, el recluta opina que será incorrecta cualquier respuesta que dé y el instructor jefe le golpeará más fuerte si se le ocurre cambiar de opinión. ¡Señor! ¿Quién es el jefe de tu pelotón? Señor, el jefe del pelotón es el recluta Copo de Nieves, señor. ¡Recluta Copo de Nieves! ¡Señor, se presenta el recluta Copo de Nieves a tus órdenes, señor! ¡Ha sido destituido! ¡El recluta Buffon asciende a jefe de pelotón! ¡Señor, sí, señor! ¡Desaparece, picha floja! ¡Entonces sí que os darán por el culo! ¡Todos lo dicen, pero yo no me fío! ¡Todos lo dicen, pero yo no me fío! ¡Las esquimales tienen el coño frío! ¡Las esquimales tienen el coño frío! ¡Mmm, me gusta! ¡Mmm, me gusta! ¡Y qué gusto! ¡Y qué gusto! ¡Sí me gusta! ¡Sí me gusta! ¡Cómo me gusta! ¡Cómo me gusta! ¡Su sabor! ¡Su sabor! ¡Y su olor! ¡Y su olor! ¡Te gusta a ti! ¡Eres un asqueroso y repugnante Gordinzón! ¡Recluta Patosa! ¡Señor, sí, señor! ¡Un, dos, tres, veintirés! ¡Un, dos, tres, veintirés! ¿Qué es esto, filipollé de Mickey Mouse? ¿Qué recristo hacéis aquí, animales, en mis retetes? ¿Por qué el recluta Patoso está fuera de su litera a estas horas? ¿Y por qué el recluta Patoso tiene ese arma? ¿Por qué no le ha sacado su ceboso pellejo a tiras? ¡Talado! ¡Que funciona mal en tu puta cabeza! ¡No te hacían caso tu papá y tu mamá cuando eras niño! ¡Descanso! ¡Buenas noches, nenas! ¡Buenas noches, señor!